Hola amigos, aquí nos encontramos con La Fiesta. ¿Cómo te llamas? Patricia. David. Moniqua. Heisen. Bibi. La Fiesta, ¿nos puede hacer una demostración de sus movimientos? ¡Wow! ¿Cómo podemos hacer los contratos con ustedes? Búsquenos en lafiestaent.com.au ¿Cómo podemos hacer los contratos con ustedes? B số es tuite. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.